Si hay algo que le está saliendo bien y muy bien al gobierno de Pedro Sánchez es la cortina de humo estos días utilizando el novio de Isabel Díaz Ayuso para tapar todas las noticias que están saliendo sobre las relaciones que tiene la mujer del presidente Pedro Sánchez, es decir, Begoña Gómez, con una serie de empresas que han recibido los favores y financiaciones especiales por parte del gobierno y que a cambio parece ser que han devuelto este favor a Begoña Gómez, la mujer de César, a través de una serie de financiaciones a su vez a sus proyectos empresariales a nivel nacional e internacional. Y todo esto es fruto de una maquinaria mediática de manipulación que está funcionando muy bien haciendo palanca en tres mecanismos psicológicos que te voy a detallar en este vídeo. Pero si quieres además conocer de dónde surge todo esto de Begoña Gómez, cuál es la relación de los hechos de una manera sencilla para entenderlo muy bien y por qué es tan grave, mucho más grave que lo del novio de Isabel Díaz Ayuso, entonces quédate conmigo porque además al final te desvelaré cuáles son las tres estrategias de manipulación que están funcionando muy bien al gobierno de Sánchez con este tema para atender esa cortina de humo. Así que vamos con el vídeo. Así es, parece que Begoña Gómez, la mujer del presidente o quién sabe, más bien la deberíamos de llamar la mujer de César, por eso de que no solo ha de ser honrada sino que tiene que parecerlo, le están yendo muy bien las cosas o quién sabe muy mal o desde luego le están yendo muy bien a las empresas con las que ella se reúne. Parece que Begoña Gómez, desde que es mujer del presidente Pedro Sánchez, se ha convertido en un talismán para las empresas, una persona que trae mucha suerte. En la medida en la que alguien se reúna con ella, alguna empresa se reúna con ella, incrementa de repente como por efecto de magia su facturación y obtiene toda una serie de privilegios y beneficios en forma de financiaciones por parte de quién, precisamente por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Ya son tres las organizaciones que se han beneficiado de este contacto y queda todavía por dilucidar si es pura suerte, porque Begoña Gómez tiene un ángel o es porque tal vez sea mujer del presidente y ese contacto ayuda a que determinados amigos consigan una serie de beneficios y prebendas. Si entramos en el detalle de las tres organizaciones que se han beneficiado, la primera es la Organización Mundial del Turismo, que tras reunirse con Begoña Gómez, según dice el diario Es Diario, ha conseguido obtener por parte del gobierno una nueva sede, cuya reforma además ha costado varios millones de euros y a mí no me queda claro si esos millones de euros de reforma los ha obtenido la Organización Mundial del Turismo o es que la Organización Mundial del Turismo se ha beneficiado de la sede una vez que el gobierno la haya renovado, la haya reformado. Pero total, que esta organización ha obtenido por parte del gobierno una prestigiosa sede, muy costosa, cosa que no han podido obtener otras grandes organizaciones. Y esto, al parecer, tras reunirse con Begoña Gómez. La segunda organización, y en este caso es una empresa, es Globalia. Y cuando hablamos de Globalia, estamos hablando de Air Europa, que según el mismo periódico, ha obtenido una financiación extra para salvarse como empresa, para ser rescatada, por así decirlo, de la quiebra, de un total de 616 millones de euros recaudados por los impuestos a ti, a mí y al resto de los españoles. Y otra vez, aquí, la mujer del presidente parece ser que ha sido un buen talismán, porque todo esto ha llegado a raíz de una o varias reuniones que ha tenido Begoña Gómez con los representantes de esta empresa. Y la tercera organización es otra empresa, un grupo, un grupo que se llama Barrabés, que después de haberse reunido con Begoña Gómez, ha incrementado de manera vertiginosa su facturación y su facturación a través de enlaces y a través de trabajos para el gobierno, para el ministerio, para la administración pública. Estamos hablando de un incremento equivalente a un 3.900% de su facturación en apenas cuatro años. Estamos hablando de una empresa que pasó de facturar al año medio millón de euros a facturar un total de 20 millones de euros. Otra vez, la mujer del César, Pedro Sánchez, ha sido un gran talismán para esta empresa. Y queda también por definir en qué se puede haber beneficiado el Instituto de Empresa, una prestigiosa organización, de haber hecho negocios con Begoña Gómez a través de, precisamente, Begoña Gómez en algún que otro proyecto, quién sabe. En fin, tenemos aquí un mapa desplegado de grandes beneficiados de la relación con Begoña Gómez, aunque, por otro lado, la Oficina de Conflictos de la Competencia, que es un organismo que depende del Ministerio de Economía y se ocupa de valorar hasta qué punto ha habido tratos de favor o se hayan mantenido íntegras las reglas de la competencia en cuanto a la contratación que los servicios públicos hacen de empresas privadas, dice esta oficina que no hay conflicto de intereses cuando se refiere al hecho de que Pedro Sánchez no se abstuvo de las votaciones asociadas a la financiación y concesiones a estas organizaciones que te acabo de mencionar por ser el marido de Begoña Gómez. Y la oficina acaba declarando que no hay una ruptura de las reglas de competencias y que no hay conflictos de intereses referido al presidente del gobierno que no se abstuvo en esas votaciones porque, por un simple detalle, porque la mujer del presidente Begoña Gómez no pertenece a estas empresas y al no pertenecer a esas empresas no se ha podido beneficiar directamente de esos acuerdos. Si Begoña Gómez hubiese pertenecido a esas empresas, hubiese sido accionista de esas empresas, hubiese sido, quién sabe, incluso empleada o alto cargo de esa empresa, posiblemente entonces la oficina de competencia hubiese encontrado algún conflicto de intereses. Pero no olvidemos que esa oficina depende directamente del ministro de Economía, del Ministerio de Economía y, por tanto, del ministro de Economía, sí, de Escribá, que desde luego es un aliado y miembro del gobierno, puesto que su jefe es Pedro Sánchez. Por tanto, quién sabe, el conflicto de intereses, quién sabe, no lo tiene tanto Pedro Sánchez con estas empresas, sino tal vez lo tenga Pedro Sánchez, el ministro Escribá y con la oficina para la competencia, que vigila precisamente esas cuestiones, puesto que su jefe es el mismo presidente del gobierno, en última instancia, sobre el cual esa oficina se está pronunciando. En fin, fíjate un poquito la paradoja, ¿no? Pero tampoco olvidemos que, si bien Begoña Gómez no se haya podido beneficiar directamente, es posible que un beneficio pueda haberselo ganado de manera indirecta. Sí, porque siempre existe la figura de sociedad espantalla. ¿Hasta qué punto la Organización Mundial del Turismo, Globalia y el Grupo Barrabés pueden haber funcionado como organizaciones pantalla, es decir, como empresas pantalla, que recibían esa financiación por parte del gobierno, a través de la cual Begoña Gómez medraba con su marido para que ellas obtuvieran, esas organizaciones, esa financiación, con el acuerdo previo, sin reflejar en ningún documento formal, sobre la posibilidad de que, en caso de obtener esos acuerdos, Begoña Gómez se vería recompensada por toda una serie de inversiones que esas organizaciones harían a sus proyectos, cosa que ha ocurrido. Es decir, que Begoña Gómez se ha beneficiado de manera indirecta y que ese acuerdo podría haber estado de manera informal, hablada y no reflejada en papel, con el fin de que la mujer del presidente consiguiera convencer al presidente para que esas organizaciones obtuvieran toda una serie de beneficios en forma de financiación, contrato, en especie incluso, a pacto de que después esos organismos y esas empresas devolviesen el favor a Begoña Gómez contratándola o financiando sus proyectos, cosa que, en efecto, ha ocurrido, repito. Entonces, puede ser que estas organizaciones hayan funcionado como organizaciones pantalla a través de la cual el matrimonio Pedro Sánchez-Begoña Gómez se haya visto beneficiado de manera indirecta, incrementando así Begoña Gómez, no el presidente, pero sí su consorte, su riqueza y su patrimonio, además del volumen de negocio de sus proyectos. Eso es un poquito lo que ha ocurrido. Y por eso este es tan grave, porque respecto al caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, aquí Isabel Díaz Ayuso no se ha beneficiado en ese sentido. ¿Por qué? Porque los acuerdos a los que llegó el novio de Isabel Díaz Ayuso, primero, eran previos a la relación, segundo, no hay una relación de matrimonio, no hay una sociedad matrimonial, y tercero, esos acuerdos no han sido a través de la comunidad autónoma, no han sido contratos con la comunidad autónoma que está bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, ha sido con el Ministerio de Sanidad, que dependía de Salvador Illa, ministro de Sanidad, que pertenecía al gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, no ha habido una sociedad matrimonial que se haya beneficiado directamente o indirectamente. Es más, los problemas del novio de Isabel Díaz Ayuso son problemas fiscales de tipo particular. Son referidos a una persona que ha realizado toda una serie de operaciones a través de sociedades pantalla con el fin de eludir impuestos a la agencia tributaria. Es una cuestión entre un particular y la agencia tributaria. Esto puede ser considerado moralmente o éticamente indigno, pero no hay una relación a través de la cual esa persona, aprovechando la relación de noviazgo o sentimental con una política, se haya podido beneficiar de ello. No, simplemente ha cometido o bien un fraude, supuestamente un fraude a Hacienda, que ya esto es discutible, y se ha enriquecido a través de una serie de contratos obtenidos con el Ministerio de Sanidad. Es decir, con los opuestos. Tanto es así que quien denunció todo esto fue el Partido Popular. Fue el mismo Partido Popular que pertenece Isabel Díaz Ayuso y no fue la oposición. Y es por eso que existe una diferencia importante entre el caso de Begoña Gómez, que sí está implicado directamente el gobierno y la administración que regenta su marido, y el caso de Isabel Díaz Ayuso, donde no está implicada la administración que dirige Isabel Díaz Ayuso. Y esta es la gravedad. Si no entendemos esta diferencia, puede que caigamos en una equidistancia y creer que, bueno, tanto vale a Pedro Sánchez como Isabel Díaz Ayuso, los dos son corruptos y los dos tienen que ir a la cárcel, ¿no? No, porque esa equidistancia no vale. No vale porque no hay una relación directa, tal como te acabo de explicar. Pero, pese a ello, el gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy hábil a la hora de maniobrar con la cortina de humo para hacer creer a la población que todo esto es lo mismo. Es decir, que Isabel Díaz Ayuso debe de dimitir porque su marido ha defraudado, supuestamente defraudado Hacienda, o porque se ha aprovechado de la relación con Isabel Díaz Ayuso para conseguir una serie de beneficios con la administración que dirige Isabel Díaz Ayuso, que no es así. Pero, ¿cómo puede ser que aún siendo los hechos tan diferentes, el gobierno de Pedro Sánchez haya sido tan eficaz entender esta cortina de humo? Y lo han sido gracias a tres mecanismos psicológicos, o mejor dicho, tres estrategias de manipulación que les han funcionado muy bien. La primera de todo, nombrar en el Congreso a Isabel Díaz Ayuso y exigir su dimisión como mantra repetido entre varios exponentes del gobierno a la hora de ser interpelados en las sesiones de control. Habrás visto a Pedro Sánchez en más de una ocasión exigirle a Alberto Núñez Fejó que Isabel Díaz Ayuso dimita. Y tal como lo ha dicho él, lo han repetido varios. Incluso esto se ha repetido en el Senado. Y debido a que los medios de comunicación al final lo que hacen es repetir las declaraciones de los líderes políticos, esto se ha difundido de una manera viral en todos los medios de comunicación. Ver a Pedro Sánchez exigiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso ha tenido un impacto viral en todos los medios de comunicación y por tanto ha llegado mucho más a la población respecto a lo que han hecho en el Partido Popular. Sí, porque en el Partido Popular no han usado ese mantra. El Partido Socialista Abreo Español se ha adelantado con ese mantra al posible mantra que debería haber utilizado Núñez Fejó y deberían haber repetido hasta la saciedad las distintas personas que intervinieron en las sesiones de control del gobierno y ya van dos, dos semanas con esto, nombrando a Begoña Gómez y exigiendo al presidente del gobierno que dimita por lo de Begoña Gómez. Verás que no ha habido esto y si lo ha habido posiblemente haya sido por parte de Vox y como Vox no tiene voz en los medios de comunicación del mainstream, es decir, en las televisiones, en los periódicos más vistos, pues entonces eso no ha llegado. Por parte de Alberto Núñez Fejó, en ningún momento Alberto Núñez Fejó ha hablado de la mujer del presidente, ha hablado de Begoña Gómez nombrándola en la Cámara de los Diputados y lo ha hecho por una simple cuestión de guardar el decoro y ser comedido, cosa que no lo ha sido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sí que se ha referido al novio de Isabel Díaz Ayuso y ha nombrado a Isabel Díaz Ayuso en el Congreso de los Diputados adelantándose y no solo lo ha hecho él sino que lo han hecho varios en distintas situaciones y en distintas sedes de las Cortes, tanto en la Cámara, tanto en el Congreso como en el Senado. Ese mantra repetido varias veces, ya sabe lo que se suele decir, una mentira repetida mil veces se acaba convirtiendo en una verdad y en esto han sido muy hábiles por parte del Partido Socialista Abreu Español, se han adelantado y han conseguido ganar la batalla mediática. El segundo elemento, el segundo mecanismo que ha funcionado ha sido el hacer palanca en la sensación de equidistancia que tienen los ciudadanos. Al final, cuando los ciudadanos se ven avasallados por la información y escuchan uy, la Begoña Gómez, la mujer del presidente, ay, el novio de Isabel Díaz Ayuso y escuchan simplemente la parte más visible, la parte más fácil de comprender lo que los medios de comunicación consiguen transmitir que no es la explicación concreta de todos los hechos, al final se hacen una idea de que tanto vale Begoña Gómez como el novio de Isabel Díaz Ayuso que estamos hablando de lo mismo. Por tanto, esto les puede llevar a pensar oye, ¿y por qué tiene que dimitir Pedro Sánchez si no dimite Isabel Díaz Ayuso? Ah, ¿y por qué el Partido Popular está reclamando tantas cosas al Partido Socialista Abreu Español y al gobierno si por el otro lado tiene la corrupción en casa con el novio de Isabel Díaz Ayuso? De alguna manera se está tratando de una generalización de todo esto y hacer creer que como toda la clase política es corrupta bueno, se diluye, se democratiza por así decirlo la corrupción, se socializa todo esto y socializando al final el electorado socialista acaba creyéndose y puesto que el mecanismo de equidistancia es un mecanismo típico que suele defender y experimentar el electorado socialista al final esa equidistancia se convierte en una palanca que permite hacer vascular las simpatías más hacia el gobierno que hacia el Partido Popular y esa equidistancia se está reflejando hasta el punto en que ayer vimos que tal como se había visto hace los meses pasado la sede del Partido Socialista Obrero Español asediada por manifestantes ayer hubo un grupo de manifestantes que se fue a Génova a la sede del Partido Popular tratando de hacer lo mismo replicando lo mismo se está tratando de mantener se está tratando de fomentar un clima de equilibrio haciendo creer que los problemas del PSOE son los mismos del Partido Popular o mejor dicho que el Partido Popular lo que está haciendo es tan grave como aquello que se le acusa al Partido Socialista Obrero Español y en esa equidistancia al final a la mala por exigir las dimisiones de uno se exige la dimisión de los dos y por tanto si se tiene que hundir Sánchez se hundirá a Sánchez está tratando de en la eventualidad de hundirse hundirse junto al Partido Popular de alguna manera esto también está funcionando muy bien y el tercer elemento que está permitiendo ganar con esa cortina de humo al gobierno respecto al Partido Popular es el hecho de que el gobierno dispone de toda una serie de instituciones que está utilizando a su favor de manera torticera el Ministerio de Hacienda supuestamente con una serie de filtraciones lo vimos con el caso de la filtración que hizo María Jesús Montero que todavía no había salido ni siquiera en los medios de comunicación y diciendo que había salido que se había enterado por los medios de comunicación las filtraciones de la Fiscalía que filtró una serie de conversaciones sobre la negociación que estaba teniendo el novio de Isabel Díaz Ayuso para resolver de manera amistosa por así decirlo y Santas Pascuas esta cuestión y por tanto bloquear esa negociación para arrastrar el caso durante más tiempo filtraciones en las que se posicionó en contra incluso el Colegio de la Abogacía de Madrid y finalmente los periódicos que tiene el gobierno a su favor todo esto ha obligado al Partido Popular a quejarse de las filtraciones de la Fiscalía a quejarse de las filtraciones de Hacienda y a quejarse de los periódicos y qué ha ocurrido con esto que esas quejas el Partido Socialista de Haber Español y Pedro Sánchez las han usado como arma arrojadiza otra vez devolviéndole al Partido Popular la acusación de que el Partido Popular no respeta la Fiscalía no respeta el Ministerio de Hacienda y no respeta a los periodistas es decir que el Partido Popular está insinuando que la prensa no es libre que la Fiscalía no es libre y que el Ministerio de Hacienda no es libre es decir que el Partido Popular está manchando el nombre de unas instituciones que supuestamente deberían ser inmaculadas fíjate como de manera torticera Pedro Sánchez y el gobierno han sido capaces de dar la vuelta a todo este tinglado con el fin de que la cortina de humo sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso consiga tapar todo lo que hemos comentado en la primera parte de este vídeo sobre Begoña Gómez ¿qué te parece todo esto? ¿a qué es increíble? pero ahora me gustaría devolverte a ti la palabra ¿cuáles de estas tres técnicas crees que están funcionando mejor? y sobre todo ¿entreves alguna otra que está permitiendo que esa cortina de humo gane la batalla respecto a lo que es realmente importante que es la corrupción del matrimonio de la sociedad Sánchez Gómez? bueno escríbeme en los comentarios no me voy a extender mucho más en este vídeo me gustaría haberte enseñado una serie de vídeos una serie de demostraciones de todo esto pero lo haré en un vídeo aparte porque la verdad que no quiero que el vídeo se haga muy largo con esto es todo si te ha gustado este vídeo te invito a que le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de descubrir cuáles son los mecanismos de manipulación que utilizan los políticos y que por ende muchas personas también utilizan en su vida con el fin de saberlos reconocer y aplicarlos precisamente si alguien lo va a utilizar en contra nuestro con el fin de neutralizarlos o al menos darnos cuenta de ello con esto es todo ha sido un placer llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!